Tú no, solo que nos diga, ah, son cosas de hombres. No, no son cosas de hombres. Todos estamos aquí poniendo las cosas. Ves, si no lo quieres hacer, no importa, lo puede hacer Lupillos. Yo te digo eso. Te estoy diciendo a ti, estoy hablando contigo. La casa de los famosos cuatro, Rome y Ariadna pelean. Todo porque nadie quiere hacer el inodoro. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Resulta que Maripili recientemente escuchó que diferentes participantes los estaban criticando por la limpieza y por ese motivo Maripili dice que van a poner manos a la obra y van a ser más saciados en el baño. Esto porque aparentemente este tema lo quieren dejar por la paz, pero también van a ser más limpios en el propio cuarto tierra. En un momento empezaron a decir quién iba a limpiar cada cosa, pero cuando se tocó el tema del baño, de inmediato Ariadna dijo que quien tenía que limpiar los inodoros eran Rome o Clovis o alguien por el estilo, porque eso era cosa de hombres. Ante esto rápidamente Rome comentó que si se lo piden de buena manera, por supuesto que lo hace, pero que no se lo impongan diciendo que son cosas de hombres porque todos son iguales. Este tema duró cerca de un minuto, minuto y medio repitiéndose hasta que Ariadna se molestó y dijo que si no quería hacerlo entonces que no lo haga, que seguramente Lupillo lo podía hacer. Y si ella decía esto era porque había escuchado en esta casa que también muchos hombres decían que habían tareas solamente para mujeres, pero Rome le comentó que él nunca se ha expresado así de ninguna mujer porque las ve como iguales. No obstante, Ariadna comentó que ni siquiera estaba hablando con él. Por ese motivo podemos ver una cierta fricción que tuvieron estos dos personajes, que para muchos incluso podrían ser una pareja futura. Por este motivo Maripilli dijo que cualquiera puede hacer eso y que si el problema es ese, ella se pone los guantes y hace el inodoro. Rome dijo que ese no es el problema, es simplemente que no le gustó que quisieran imponer eso a nadie diciendo que son cosas de hombres, cuando la realidad es que todos van al baño y tanto un hombre como una mujer puede hacerlo, no le gusta que le impongan nada. ¿Tú qué opinas? Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.